¿El coñano o qué? ¿El coñano o qué? ¡Ay! Es el bar de corazón, ¿eh? Pero hay que... ¡Salud! Estiro el brazo. Me lo tengo todo. Por aquí paso. Por aquí paso. Aquí ya todo hace el producto. Y por si quieres salir, aquí tienes el canuto. ¿Tienes claro? Muy claro. ¿Cuándo tengo esta febrera? No me sé, gracias.